¿Qué es la antinomía? Por esa razón, la presente iniciativa cobra importancia al proponer el reformar el artículo 382 para que las personas tengan una adecuada defensa y para que los plazos y términos en los procesos judiciales no sean un factor que obstruyan la justicia en materia civil y vulneren los derechos humanos.